Es un gusto tener la oportunidad de presentarme ante ustedes para presentar mi último tercer informe de gobierno. Hoy estamos terminando un periodo. Fue un reto mañúsculo, se los digo. Quería hacer mil cosas. Las circunstancias son muy distintas ya una vez que estás en gobierno. Los recursos mínimos. Y cada día que pasa, surge una nueva necesidad. Les puedo decir que me siento tranquilo. No satisfecho porque quedan muchas cosas pendientes, pero me siento muy tranquilo. Y estoy muy, muy, pero muy orgulloso de todo mi equipo, de cada uno de ellos. Quiero decirles que donde llegamos encontramos muchas deudas, por lo que siempre di una indicación. Que toda compra o adquisición siempre debía ser negociada. Como ustedes saben, y lo han escuchado muchas veces, tengo fama de ser un presidente muy codo. Por lo que siempre la administración pidió recursos. Un caso exitoso de esta administración fue la negociación ante Hacienda de las deudas del IESR. Una deuda que teníamos por 7.318.000 pesos y se logró reestructurar y desvanecer la cantidad de 4.944.000. Solo se queda pendiente en 2016, el cual tiene que ser reestructurado para evitar multas y recargos. La solicitud de pago ya fue recibida en esta administración y también se le dio respuesta en tiempo y forma. Se va a dejar fundamento legal para que sea atendida y a la vez solventada. Por demandas de trabajadores de más de 10, 12 años que no se habían querido resolver y se pasaban la bolita de administración en administración. Más de 23 demandas que en un monto total sumaban en ese entonces más de 3, 4 millones de pesos. Con apoyo de las síndicas se fueron negociando esos montos y al día de hoy se han resuelto más de 20 demandas. Prácticamente dejas limpio en ese ámbito este ayuntamiento. Más del 80% de deuda que heredaste la lograste pagar. Únicamente se va a quedar un 20% que tendrá que hacerse cargo la siguiente administración. Entregas hoy cuentas y entregas obras, entregas herramientas para que Queréndaro siga progresando y se desarrolle. Entregas más que cimientos, entregas una casa limpia, ordenada y lista para que se siga desarrollando. Muchas gracias y lo diré siempre. Muchas gracias. Con orgullo representarlos y ser su presidente. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias.